Bueno, ya son más de 24 horas que se conoce porque hay otra hipótesis también que fue el miércoles en la noche que pues salió con su abogado posiblemente. Esa es una de las formas de las cuales ella pudo haber escapado, se dice, porque como todavía no se ha confirmado cómo fue. Luego la otra es de que nueve personas, nueve uniformados salieron a comprar el desayuno, pues cuando van ahí a la baratería, a la tienda, a comprar pues la comida y que pues solo regresaron ocho, ya no nueve. Así que se dice que más o menos como a las seis y media que fueron a comprar el desayuno fue que salieron estas nueve personas y que luego ya solo regresaron ocho. Entonces, ya van más de 24 horas y no se conoce qué ha sucedido. Están las cámaras de vigilancia, pero la información dónde está. Samuel Orozco nos amplía los detalles, qué está sucediendo exactamente en el Mariscal Zavala a estas horas, luego de 24 horas que se fuga la patrona. Adelante, Samuel. Desde horas de la mañana realizamos un recorrido aquí en las instalaciones del Mariscal Zavala. Nosotros nos ubicamos frente a la entrada principal que está en el lado de la zona 16 capitalina y es aquí donde hemos observado tanto las medidas de seguridad, las cuales pues se esperaba de que podrían reforzarse. Sin embargo, parece que todo va bajo a los protocolos que ha establecido el Ministerio de Gobernación a través del sistema penitenciario y también las fuerzas militares. Estamos hablando, por ejemplo, de que en este ingreso ayer sí se observaban al menos seis elementos del sistema penitenciario, los cuales estaban revisando minuciosamente los vehículos que venían ingresando, que ayer fueron abogados los únicos que dejaban ingresar. Sin embargo, hoy todavía no nos han confirmado si la visita ya puede ingresar porque las diligencias del Ministerio Público fue lo que no permitió esta situación o esta actividad como regularmente se hace. El vocero del ejército, William García, pues ha indicado de que la seguridad que ellos deben prestar es perimetral. Lo que estamos hablando es que es aproximadamente a 40 metros de donde está el área de los reclusos. Por lo tanto, el control lo tiene única y exclusivamente el sistema penitenciario a través del Ministerio de Gobernación y de esta forma es como se ha llevado a cabo. Esta es la entrada donde regularmente es el traslado de reclusos, pero también en el lado de la zona 5 y zona 1, pues también se ha observado el mismo despliegue de seguridad. Allí sí, es totalmente la seguridad en la garita desde el ejército de Guatemala. De momento, pues ahí estábamos observando el ingreso de una persona que parece ser abogado y todavía no se ha confirmado la visita para este día, ya que todo se tiene que hacer conforme a los protocolos de seguridad. Recordar también que los elementos del sistema penitenciario que fueron capturados el día de ayer, todo parece que las cámaras de seguridad tendrían a bien denotar que ellos habrían salido por este sector. Sin embargo, esta información se mantiene bajo reserva por parte del Ministerio Público para no afectar la investigación por lo que nosotros tenemos entendido.